El día de hoy nos vamos a convertir en 4 peces Naranjín el pez naranja, Gabriel el pez globo, Dientín la piraña y Voladorcín el pez que vuela Y nuestro objetivo será regresar al océano porque nos capturaron y encerraron a todos en un acuario Así que comenta la palabra peces y deja tu like porque eso me hace a mi muy feliz Y empezamos todo esto con Naranjín, míralo está aquí encerrado en el acuario Tenemos que encontrar a nuestros demás amigos y vean quien nos está observando Greg está por ahí viéndonos, si lo recuerdan el se comió a pez globo Pero bueno, como escapamos de aquí Naranjín, estamos con muchos peces Mira, mira, pero estos no son mis amigos, yo a ustedes no los quiero Tengo que regresar con mis verdaderos amigos, así que iremos un plan de salida Creo que voy a escapar brincando, vamos para arriba y... Ok, no, no puedo escapar, esto está cerrado, pero estoy viendo que allá hay burbujas Podré llegar de un brinco a ese hoyo de ahí Pues vamos a intentarlo, una, dos, tres Vamos Naranjín, brinca Uy, brincaste muy mal Naranjín, espérate Otro intento más Casi entras Naranjín, sí se puede De que se puede, se puede, yo lo sé, pero es que estamos tontitos Y pues a veces brinca bien Naranjín y a veces no Ahí está, entramos, bien Tenemos dos caminos, izquierda o derecha Bueno, vamos por este lado Son demasiados caminos, eh, no sé para dónde estoy yendo Y... ¿Hola? ¿Dónde estoy? ¡Me mandaron otra pecera! Estoy aquí yo solo ¡Ah, no, mira, mira, mira! Tenemos más peces No, entonces este no era el camino Amigos, hemos elegido mal el camino Regresemos Era para el otro lado Espérate, ¿qué es? Yo soy malísimo para brincar por acá arriba De verdad, no le atino No me lo puedo creer que no le atine Es que está... Tienes que calcular muy bien porque está súper difícil Tres días después Una, dos, tres ¡Bien, entré! ¡Let's go! Vamos por este lado Vamos por acá No sé ni para dónde yo estoy yendo, eh La verdad, les voy a ser muy honestos Porque este es un camino bien revoltoso Me confundo ¡Uy, mira! Aquí no se puede seguir por acá Bueno, entonces el camino debe de ser por acá ¡Amigos peces! ¡Ustedes están por aquí! ¡Amigos peces! ¡Hola! ¡Oh! ¡Estoy en otro lado! ¡Espérate! ¡Que me acaban de mandar a una caja de agua! ¿Pero en qué parte estoy? Ahora ya no estoy en el acuario Aquí es donde curan a los peces y todo eso, ¿verdad? Lo bueno es que yo puedo ir saltando Miren, tenemos otra caja acá enfrente Así que, preparamos el salto ¡Ayuda! ¡Me ahogo! ¡No! ¡Me quedo sin aire! ¡Naranjín! ¡Sobrevive! Ahora sí, hagamos un buen brinco ¡Oh! Ese sí me gustó, Naranjín A ver con quién te encuentras primero Ojalá nos encontremos con Gabriel Gabriel el pez globo me cae muy bien porque se infla Yo creo que es uno de mis peces favoritos Bien, entramos por acá Y estoy viendo que la concha dorada está de este lado Perfectísimo ¿Ahora de aquí para dónde? Mira, hay una pecera ahí enfrente con otro pez Pero no es amigo mío ¿A dónde podemos saltar? ¡Ah! Mira, a la pecera de aquí enfrente Hay un frasquito Así que hacemos el brinco ¡Y pum! Ahora estamos en un frasco Pero estos frascos son los que no me gustan Porque se rompen bien fácil ¡Vamos a ir con muchísimo cuidadito! ¡Oh! Espérate ¿Puedo tirar a este pez? ¡Creo que sí! ¡No! Espérate, espérate ¡Pez, despídete! ¡Te voy a intentar tirar! No, no puedo, ¿verdad? No, no lo puedo tirar Ok, vamos Vamos a no intentar matar a más peces Son de mi propia familia Aunque yo no los conozca ¡Oh, no! ¡Mira, mira! ¡Se lo estoy moviendo! ¡Se lo estoy moviendo! ¡Lo puedo tirar! ¡No! ¡Se va a caer! ¡No! ¡Pobre pez! ¡No! ¡Lo he tirado! ¡No! ¡No sé a dónde cayó! ¡Una F! En los comentarios Por ese pobre pez Que no merecía ese destino ¡Pero miren! ¡Miren a quién encontré! ¡Ven allá al fondo! ¡Ese café es Gabriel el pez globo! ¡Tenemos que llegar con él! Ok, ok ¡Gabriel! ¡Espera mi amiguito! ¡Ya voy para allá! ¡Voy por tu rescate! También ando muy malo de la garganta Por si se nota un poquito en mi voz Quiero que sepan que he estado enfermo Como desde la última semana ¡Ay! Ahí va muy rápido ¡Cuidadito! ¡Cuidadito! ¡Avanza! 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 ¡Bien! ¡Entremos! ¡Por esta cosita! ¡Ay! ¡Casi me caigo! ¡Cuidadito! ¡Cuidadito! Que hace mucho que no utilizo estos frascos Y no me acuerdo como es que funcionaban Vamos a tener que caer en el tanque de Gabriel ¡Gabrielcito! ¡Espera ve! ¡Gabrielcito! ¡Yo te extrañé! Hace mucho que no nos veíamos Nos reunimos en el mar Y luego nos encontraron Y nos secuestraron a todos Creo que por aquí ya me puedo tirar ¿No? Ok Por aquí ya me puedo tirar ¡Vamos! ¡Vamos con Gabriel! ¡Espes! ¡Entra! ¡Entra! ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estamos con Gabriel! ¡Míralo! ¡Toma! Besito! ¡Mua! 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 Besito de amigos ¡Y ahora! Como pueden ver Aquí al lado de mi VTuber Si yo le pico al 2 ¡Somos este pez! ¡Podemos cambiar de peces! ¡Increíble! Ok Somos Gabriel Y el pez Inútil ¿Por qué inútil? Porque no tiene ningún poder Mínimo Gabriel Se puede inflar Vean Vean cómo se infla ¡Pum! Se infla Y es una pelotota Ok ¿Qué tenemos que hacer ahora? Hay más peces por aquí Pero no son de la familia Así que no son importantes Tenemos Que llegar al otro tanque ¿Verdad? Pero por aquí está tapado Así que Gabriel va a ser el elegido Para rodar Gabriel Tienes que llegar Hacia el otro estanque ¡Rueda! 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 ¡Como pelota que eres! ¡Pez globo! Listo Llegaste Y de aquí ¡Oh! Podemos levantar la trampilla Si nos transformamos En bola Y ahora cambiamos A Naranjín Y Naranjín Puede venir nadando Hasta acá ¡Perfecto! ¡Ya nos reunimos! ¡Vamos! Ahora sí Desinflate Gabriel Y entremos Por la tubería Tenemos que todavía reunir A más de nuestros amigos Todavía nos falta La piraña Y el pez volador Así que Avancemos Nos espera Una larga aventura Y ahora por acá Sube Sube así más rápido Inflate para llegar Más rápido Uy me estoy perdiendo Entre tanta tubería Como que esto se buguea El juego como que no tiene planeado Que tú seas un pez Y toma Subimos ¿Ahora dónde estamos? Ah Aquí hay un techo Espérate Que aquí hay un techo No podemos salir Pero Si me transformo aquí Podemos salir Con Naranjín Naranjín Sal Escanea un poquito El área donde estamos ¡Otra vez tú Greg! A mí se me hace Que Greg Es un amante de los peces ¿Eh? Míralo Él se comió A Gabriel De hecho Por si no lo recuerdan Editor Pon por aquí el clip Hola Hola Me empujaron No 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 ¿Qué? No Me va a comer ¿Qué? Ahora estoy en el estómago De esta persona Amigos ¿Qué? ¿Qué está ocurriendo? Creo que Nos sigue teniendo hambre Esta vez se quiere comer A Naranjín Aquí Uy mira Hay una trampilla ¿Cómo podemos escapar De esta zona? Yo creo que Tenemos que llamar a Gabriel Para que vaya para allá Pero lo malo de Gabriel Es que no puede pasar Porque él está con esta trampilla Tenemos el primer problema Naranjín es libre Pero Gabriel está ahí atrapado Tenemos que encontrar algo Para ponerlo aquí debajo Mira Esta piedra ¿Ya ves? Soy inteligentísimo Gabriel subes Y con Naranjín Ponemos la piedrita Que si se puede empujar Justamente por aquí debajo Empuja 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 Listo 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 Cambiamos a Gabriel Y podemos pasar ¿Verdad? Si mira Mira Pasamos 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 De que apenitas Apenitas Y dejó el tamaño suficiente Para que cupiéramos Ahora si Nos transformamos Y pum Rompimos la trampilla Podemos Seguir moviéndonos Entre diferentes Acuarios O bueno ¿Cómo se llama eso? Entre diferentes peceras Es que esa no es una pecera O si Es una pecerota gigante Ya no lo sé ¿Ustedes han tenido peces? Si si Coméntenme cuántos Oh toma Rompimos otra Yo la verdad es que Oh mira ¿Quién está aquí? Está la piraña Mira ¿Quién volvió? Dientitos Dientitos Muerde Toma Muérdelo Muérdelo Dale besitos a tus amigos Ya extrañaba también a Dientim Porque este muerde Y puede romper muchas cosas Pero como les estaba contando ¿Ustedes han tenido peces? Porque yo creo que sí Pero la verdad es que no me acuerdo mucho Igual de pequeño no los cuidaba bien Así que les voy a cambiar la pregunta Mientras Yo voy abriendo la puerta de por aquí Con Gabriel Sube Gabriel ¿Ustedes han tenido mascotas? Si si Coméntenme qué mascota tienen Aquí necesitamos a Dientim Vamos a hacer que muerda la trampilla Y toma Está fuertísimo Ay ay ayuda Ayuda Dientim se atoró Dientim Listo listo Ven sal de inaranjín Bien Ahora ya podemos ir pasando Pero Gabriel se va a quedar Ok vamos a utilizar la misma trampilla Ven Dientim La misma trampilla nos va a ayudar A que Gabriel pase La mordemos Y la empujamos Muévete Muévete naranjín Tenemos que ponerla justo aquí Y ahora sí Síganme los buenos Síganme que podemos pasar todos los pecesines Justo por este lado Entremos a otra tubería misteriosa más Yo de mascotas como les contaba He tenido muchos perros Hurones Lo único que no he tenido son gatos Pero si ustedes tienen alguna mascota Quiero que me comenten que tienen Y que nombre tienen Dientim Muerde Justo aquí Vamos Muerde 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 Perfecto Solamente nos falta uno en la familia Nos falta el pez volador Y ya estamos todos reunidos de regreso La familia se reúne Pero Gabriel está siendo aplastado Ahí está Bien Gabriel Tú puedes inflarte y mueves todo Vamos a pasar por aquí debajito Y que tenemos de este lado Uy aquí no hay nada Uy tenemos que brincar Espérate 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 No estoy entendiendo Que es lo que tenemos que hacer Hay una cosa Allá al fondo De trapeador Que podemos utilizar Pero espérate ¿Por qué? ¿Por qué de aquí quieren que suba? Creo que lo que tenemos que hacer Es utilizar a Gabriel para rodar Y tenemos que quitar Esta tapa de aquí Esta que están viendo Dejenla quito Ay pero No No Se está Uy casi se ahoga Naranjín Peces Muévanse Ahí está Toma Ya volé la tapa Perfecto Ya que la tapa está afuera Tenemos que rodar Ok Ok Rodemos para allá Vamos Rueda 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 Antes de que se me acabe el oxígeno Tenemos que llegar A esta concha dorada Rápido Rápido Al lavabo Bien Y seguimos rodando No Me pasé Perdóname No quería que te ahogaras Gabriel No mira Está haciendo ruidos de que se ahoga No Yo quería contigo Rodar Para que llegaras Justo Aquí Listo Y ahora Atento a mi plan Los otros dos peces Me están viendo Aquí enfrente Míralos Me están viendo Así bien tontamente ¿No? Como que los dos tienen Míralos Los dos tienen los ojos Así como bien Virolos Bien tontos Ellos Van a acercarse A donde está Gabriel Pero Por este lado de acá Porque van a brincar Miren Este es mi plan maestro Yo voy a acercar Esta cosita Justamente Ahí me pasé Espérate Yo la voy a acomodar Justamente Aquí de este lado Así Súper pegada Para que no se puedan caer Para que no fallen el brinco Y Ahora solamente a ellos les queda Brincar bien Porque Ya sabemos Que Naranjín No sabe brincar Es un tonto brincando Y siempre se ahoga Primer brinco Naranjín Va hacia el otro lado Bien Naranjín entró Y ahora Dientín Tiene que llegar La piraña Perfecto Tenemos a los tres Aquí dentro Ahora Que tenemos que hacer Porque por allá arriba No vamos a poder subir Verdad Es una rampa muy grande Nos vamos a resbalar Cierto Si mira mira No podemos irnos por ahí Estoy viendo que allá Hay más compuertas Para Gabriel Pero esto se tiene que llenar De agua Así que Uy Válvulas Mira Esa válvula Está en color rojo Y lo color rojo Lo puede morder La piraña Y tiene un símbolo De peligro Solamente que creo Que está muy alto Eso ¿Verdad? No No sé si Dientín De un brinco Vaya a llegar Hasta allá Dientín Tú llegas de un brinco Hasta allá No verdad Ni en broma llega No Ni en broma llega No miren No brinca tanto Tiene que haber Otra válvula Oh Ayuda Ese piso está brillando Demasiado Ah Me estoy quedando ciego Ahora sí ya Ya dejó de brillar Ah miren Justo hay otra válvula Aquí enfrente A esa sí llegamos Mira mira Vamos vamos Rápido 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 Esta es la que tenemos Que morder Ahora sí Ahora sí Cuidadito Espera me acomodo Me acomodo aquí un poquito Y ahora sí Naranjín Muerde Muerde Digo naranjín Toma Dientín Tú la tenías que morder Que confundo los nombres Son demasiados peces Ah Ayuda Esto no lo puedo quitar Se está Se está inundando Sí miren miren Se está inundando Vamos Inundamos el lugar Y ahora podemos salir de aquí Y somos libres Y aprovechamos Que somos la piraña Para llegar a la siguiente válvula Corre Corre Piraña Corre Que tenemos que morder Justamente Esta de aquí Muerde Oh Llegué Sí no Sí la mordí ¿Verdad? Sí Sí la mordí Perfecto Vamos Ahora sí Que esto se inunde más Inundación En todo el lugar Los peces Inundaron el acuario Y ahora Lo que sí necesitamos Es a Gabriel Para que nos abra Estas puertitas de aquí Gabriel Oh my god Gabriel Gabriel sigue aquí aplastado ¿Y sabes quién también está ahí aplastado? Nemo Míralo Pobrecito Naranjín Pobrecito Está ahí atrapadísimo Ah mira Ya Ya es libre Ok Cambiamos a Gabriel Y veamos Que hay detrás De las puertecitas De este lado Porque estoy viendo Que allá arriba Hay una concha Pero esa concha Está en un tanque ¿Estará por ahí Nuestro amigo El pez volador? ¿Quién sabe? Es el único que nos falta Vamos a abrir Esta de aquí Ay la abrí muy mal Espérate 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 Vamos a abrir Esta de aquí Y acá tenemos ¿Otra válvula? A ver ¿Muerde la piraña? Qué raro que hay otra válvula Vamos a inundar más esta cosa Ah no Mira, mira Esta es de las que se giran Esta es una válvula que gira Y se puso de color verde ¿Ahora? Algo está sonando Pero no estoy viendo Que se inunde ¿Verdad? No, no, no Este lugar no se inundó más Bueno Gabriel ¿Ven? Esa puerta igual Y no la necesitamos utilizar ahorita Vamos a ver Que hay en esta puerta De este lado Así que Pececito Acompáñame Naranjito Y métete Por aquí Descubramos ¿Qué hay de este lado? Veamos A qué lugar nos lleva Esta tubería A qué tanque Terminaremos Que estos caminos Son demasiado largos Y como los odio Porque ni siquiera sé Para dónde estoy caminando Bien, es para acá recto Vamos, naranjín Estoy viendo que llegamos Al tanque Mira, mira Estamos aquí en el tanque ¡Vámonos! Pero aquí ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pregunta, pregunta, pregunta De este lado Tenemos ¿Qué es esto? Otro tanque de oxígeno O algo así Pero no podemos pasar Y hay techo, ¿no? Sí, miren Hay techo aquí arriba Estamos por aquí atrapados Hay una tubería De color verde Esto fue lo que habíamos abierto ¿No? Con la piraña ¿Puedo entrar? No, mira No puedo entrar Ah, no, no puedo entrar Y ahora sí Y ahora sí Ahora lo que necesitamos Tenemos al volador Con el naranja Al ir volando Al ir volando, ¿eh? Hacia el otro tanque Los demás, ¿no? Oh, lo rompí Amigos, 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 amigos Pasen, miren Ya sé cómo pueden pasar Ya sé dónde está cada uno Aquí está Míralo, míralo, míralo Nos reunimos con el pez volador Hay que liberar a la piraña Que la piraña se quedó aquí encerrada Pobrecita Sal, pirañita Bien Estamos todos juntos Gabriel, suelta eso Vámonos con la pirañita Vámonos a este tubito de acá Que eso nos une con todos Los peces están de vuelta La familia ha vuelto Like por los peces que se reunieron Y ahora, si rompemos esta de acá Nos vamos a reunir con el pez naranja Mira, 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 mira Claro que sí, claro que sí Pececito naranja Pececito naranja Necesito que abras la puerta Necesito que abras esto Para que todos pasemos Ábrelo, ábrelo Sube, sube Soy yo, no tiene fuerza Sí, sí tiene fuerza Vamos, vamos, vamos Que todos pasen ¿Dónde está Gabriel? Ah, Gabriel está aquí atorado Qué tonto Gabriel, fuiste tú el único que no pasó Eres tonto Otra vez Nemo tendrá que hacer el trabajo difícil No sé por qué le llamo Nemo Cuando Nemo Bueno, Nemo sí es también de este color Vamos, listo Y ahora sí El camino principal es por este lado Gabriel Activa esto Y nos vamos Nos vamos todos los peces Me voy a transformar en mi pez favorito Que es el pez volador Que, pues es que es el más potente Dime qué pez va a volar Uno muerde Otro se hace bolita Pero este vuela Y eso es lo mejor Es increíble Voladorcito Quiero que me comenten Cuál es su pez favorito ¿Les gusta más el naranja? ¿Les gusta el pez globo? ¿Les gusta la piraña? ¿O les gusta el pez volador? Quiero que me digan Chubo y a mí me gusta mucho eso Déjenlo aquí abajito En la caja de los comentarios Veamos para dónde nos deja Este lugar Y... ¿What? ¿Amigo? ¿Estamos otra vez en otra pecera? ¡Pero espérate! ¡Aquí nos falta uno! ¡Aquí nos falta Gabriel! ¡Gabriel! ¿Cómo vas a llegar allá? Dime, ¿puedes llegar? Ah, mira, Gabriel puede llegar por allá Ok, que casi lo abandonábamos Al pobrecito Gabriel puede venir por aquí arriba Y ahora sí se mete por acá Se va a reunir con todos sus amigos ¡Estoy viendo la luz! ¡Gabriel! ¡Estás en otro tanque! Uy, pero este es como el tanque principal del acuario ¿No? ¿Ve? ¡Está grandísimo! ¿De nuevo? ¿Está Greg ahí? Greg le sigue pegando al cristal del acuario No sé qué tiene, eh Está loquísimo el Greg Un like para que se cure Cada like es un apoyo a Greg Para que ya no esté tan esquizofrénico Veamos qué cosas tenemos por aquí Porque es que esto está muy grande Tenemos mucha vegetación Tenemos más peces Unas lucecitas Pero ¿por dónde escapamos? Nosotros tenemos que irnos de aquí Tal vez por aquí arriba Este una trampilla o algo Estamos atrapados, ¿verdad? Sí Estamos atrapados Pero creo que me puedo tirar, ¿no? O hay un cristal Creo que Puedo salir brincando por acá, ¿no? Mira, mira, mira Tengo un plan Vamos a brincar por acá Ah, no, sí Hay un cristal, amigos Perdónenme No podemos escapar por arriba Entonces, si no es por arriba Tiene que ser por abajo Esa es mi lógica Debe de haber algo por aquí abajo Que podamos utilizar Solamente no lo estoy viendo Ya lo encontré Esa trampilla de ahí Dientitos ¡Muerde! ¡Pero no a la trampilla! ¡Muerde a este pez! ¡Alimentate! ¡Am, nam, nam! ¿Te imaginas que sí lo pueda morder? ¡Am, nam, nam, nam! ¡Jeje! Eso sería muy feo Bueno, abramos la trampilla Rompe, 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 rompe ¡Pero peces! ¡Muévanse! Si no se mueven No la puedo abrir bien ¡Ay, no! Se están aplastando Tontitos ¡Ay, tontuelos! Se quedaron aquí atrapados Ahora sí Son libres Bajemos Por otra tubería más ¡Jeje! A los creadores de este juego Como les encantan las tuberías ¿Verdad? Mira, todo mi equipo Me está siguiendo ¡Mira qué bonita familia somos! Somos una familia De cuatro pececitos ¿A poco no estamos bien bonitos Todos? Todos Solamente queremos llegar al mar Y ser libres No pedimos mucho Nosotros jamás pedimos Que nos atraparan aquí en este acuario Sube, 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 sube ¿Qué tenemos por aquí? Otro tanque más Uy Espérate que este es otro tanque más ¿Puedo volver a romper la válvula de aquí? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Salí! ¡Ay, no! ¡Salí! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Bueno, creo que es por acá el camino, ¿no? Porque me voy a ahogar Métete aquí Espero que si sea por aquí el camino ¿Era por aquí? No, no era por aquí Bueno, ¿quién sabe? Esta sí la puede morder dientecitos ¡Dientecitos! ¡Muerde esto! ¡Muerde, muerde, 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 muerde! Vamos a tapar la parte de aquí abajo Que ya no la necesitamos Y pues avancemos por este camino No sé si era por aquí O igual de aquí necesito al pez volador ¿Alguien sabe para dónde tenemos que ir? ¡Pez volador! ¡Vuela! ¡Haz tu trabajo! ¡Vuela hasta el otro tanque! ¡Vuela, vuela! Eso no fue volar, ¿eh? ¡Te... ¡Jejejejejeje! ¡Qué mal! Ahora sí ya puedo observar mejor Lo que hay aquí alrededor Uf, es que no sé si hay agua por aquí cerca La cosa de aquí enfrente Creen que tenga agüita Porque si tiene agua Es un trabajo para el pez que vuela ¿Solamente qué? ¿Peses? ¡No me estorben! ¿Qué? Voy a volar Voy a volar Voy a volar Y... No, no tiene... No tiene agua No, no tiene agua eso de ahí enfrente ¿Para dónde es entonces? No estoy viendo Mira, mira Aquí sí hay agua Aquí sí hay agua Pero me estrelló completamente ¡Vuela, vuela! Ahora sí ¡Llegamos! ¡Apenitas llega, 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 llega! Bien, llegamos Tenemos que ir saltando Entre cada caja con agua Creo La siguiente caja con agua Está aquí enfrente Volamos Perfecto Caemos Vamos a la siguiente Volamos Caemos Y ahora tenemos que volar A esta de aquí enfrente Esta va a estar Un poquitito difícil Pero volamos Y... Caemos Bien, bien, bien Y ya vieron Este sí es el camino principal Porque hay una concha Aquí enfrente Volamos Y... Llegamos Perfecto ¡Bien! Ahora Uy Ahora el pez volador Tiene que llegar hasta el fondo Donde está eso dorado Que es otra caja Y nos vamos a reunir con todos los peces ¡Vamos! ¡Sí, le atino! ¡Voy a caer de una! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Para adentro! ¡Toma! Entré de una Facilito Sencillo Ahora sí Con esto Reunamos A nuestros amigos Los peces suelos Bajemos por aquí Pero lento Lento, lento, lento Que no me quiero caer ¡Cuidado! ¡Esto va muy rápido! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy! Bien, bien No me tropecé No me tropecé No se terminó volcando nuestra cajita de agua Y pececitos Van a tener que saltar aquí ¿Ok? Prepárense Lo juntamos Lo ponemos aquí Todo juntito Para que no falle en el brinco Y ahora sí Esto sí es lo que teníamos que abrir Me había adelantado un poco a la historia Primero teníamos que llegar con el volador Piraña Vas a ser la primera En llegar a tu nuevo hogar Ahora El pez globo Y por... ¡Ah, no! ¡Pez globo! ¿Cómo fallaste eso? ¡Pez globo! ¡Eres tontísimo! ¡No, pez globo! ¡Pez globo! ¿Cómo fallaste eso? ¡Rueda! ¡Chupa el suelo! ¡Y listo! ¡Ya los tenemos a todos! Reaparecí No sé por qué con todos Solo faltaba que brincara el pez naranja Pero bueno Ya apareció aquí con nosotros Así que sigamos Tenemos que subir Y estoy viendo que las escaleras eléctricas están funcionando ¡Vamos! Peces Utilizando tecnología humana ¡Cómo me encanta esto! Nos ponemos en un escalón ¡Avanza, avanza, 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 avanza! ¡Avanza, avanza! ¡Esto se está cayendo! ¡No! ¡Pero, pero por qué no avanzaron! ¡Se mueren por tontos! ¡Ahora sí no me voy a frenar! ¡Ahora sí no me voy a frenar! ¡Avanza, avanza, avanza, avanza! ¡Listo, listo! Nos hemos subido En la escalera eléctrica Estamos arriba No quiero que se volque la caja ¿Ok? No quiero que se vuelvan a ahogar mis cuatro pececitos Que los quiero mucho Avancemos Avancen, avancen Que ya casi se acaba la escalera eléctrica A mí me dan mucho miedo las escaleras eléctricas No sé por qué Imagínate que de repente te atrape un pie O yo qué sé O algo así Eso estaría muy feo Te vas a quedar sin pata Avancen, avancen, avancen Que... La piraña tiene que morder esto de acá Esto tiene color rojo Así que es tarea de la pirañita ¡Piraña! ¡Muerde! ¡Piraña! Dije que mordieras Es que lo malo es que hay muchos peces aquí Entonces la piraña no puede morder tanto No puede brincar tanto No brinca lo que a mí me gustaría que brincase ¡Muerde! Ahí está La mordió La mordió La mordió La mordió Bien La bajé ¡Perfecto! Ya funcionan las siguientes escaleras eléctricas Nos subimos Como peces civilizados que somos ¿Y cómo escaparemos del acuario? O sea Ya debe de faltar poquito Para que salgamos del acuario Pero... Todavía nos falta Llegar al océano Esa va a ser una tarea muy muy difícil Para cuatro peces con un cerebro muy pequeñico Nadaremos Nadaremos Sigamos el camino El camino es por acá Giren, giren peces Giren Giren, giren, giren Tenemos que venir justo por este ladito de aquí Y avanzar hasta dónde No tengo ni idea Eso de allá es otro tanque de agua más grande Tenemos que brincar acá Cuidado que estas escaleras me dan miedo Es que aquí Ahí hay agua No sé si tengamos que ponernos todos de ese lado Creo que sí tenemos que hacer eso Voy a acomodar aquí A todos los peces Para que brinquen Y se muevan a su nueva casita Brinquen por aquí Bien Ya está uno El siguiente Naranjita Ay, naranjita De verdad Es que eres tontísimo ¿Por qué no te sale un brinco bien? Listo Naranja ya está de este lado Ahora sigues tú Pez globito Bien Y nos falta El pez volador Que el pez volador Ese brinco no lo puede fallar Y ahora sí Estamos en la nueva casa Lo malo de aquí Es que no sé cómo conectarlo Con eso de allá al fondo Igual y tenemos que utilizar al pez volador Para que vuele hasta allá, ¿no? Parece que sí Parece que sí Así que vuela ¡Pez volador! Vuela, 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 vuela Y llegamos ¿Esto se puede mover? Uy, mira Es que sí lo podemos mover Ok, ok, ok Y ahora sí Ahora sí, amigos Vengan para acá Tienen que brincar aquí arriba Tienen que llegar a su nueva caja Con mucho espacio El primero Va a ser el naranja Que es el más tonto Este ni brincar sabe Brinca Bien, bien, bien Listo Entró el naranja Esta vez no se murió El siguiente Va a ser Gabriel Gabriel de una llega Y nos falta La pirañita Dientecitos Dientecitos Llega Bien Estamos todos aquí Vámonos Hay que escapar de este acuario Pero ¿por dónde? La izquierda está cerrada Ahí, ahí Eso está en rojo No podemos pasar por ahí Bueno Vamos a avanzar Le debí de haber dado algún botón ¡Ay no! Esto se abrió ¡Ay no! Esto se abrió Pero no cabemos Tenemos que acomodar el coche primero Acomodemos Gira, 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 gira Reversa, reversa De reversa mami Y ahora nos ponemos en la otra esquina Y listo Entramos Salgamos por esa puerta Que tiene el símbolo de salida Puede ser que estemos ya cerca De escapar del acuario Parece Parece amigos Parece Listo, listo Lo tengo súper acomodado Vamos para abajo Vamos a abrir la puerta Toma ¿Qué hay aquí detrás? ¡Hola! Lo rompimos ¡Uy! Cuidado Estamos Estamos horas ya en el acuario Estamos en el segundo piso Miren Antes nosotros estábamos en ese tanque de ahí El tanque de la roca gigante Y de hecho está Grech allá abajo Para que lo recuerden Hace nada estuvimos por ahí Tenemos que bajar las escaleras ¿En serio? Somos peces tan inteligentes Que utilizamos escaleras Ah bueno Pero son escaleras que no tienen escalones Son escaleras así como rampa Vamos para abajo Cuidado que ningún pez se me salga volando Cuidado 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 Aquí ya no puedo controlar el coche ¡Ay no! Vamos a chocar contra eso ¡Ay no! Vamos a chocar ¡Cuidado! Chocamos ¡Ay no! No me digas que se rompió ¡Ay no! Se rompió el acuario ¡Ay amigos 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 Todo va a explotar ¡No! Se viene tsunami Se está inundando todo No me lo puedo creer Estamos escapando ¡Vamos! Ya ni siquiera sé qué pez hoy Pero así es como vamos a llegar al océano ¡En serio! Con una tremenda inundación por las calles Mira, mira, mira Estamos llegando al océano Estamos llevando todos los coches Por estas calles Hemos pasado mil veces Con la historia de cada uno de los peces Que hemos jugado el día de hoy El océano Está ahí enfrente Solamente que cuidado con esa casa Esa casa la vamos a romper toda ¡No! Cuidado ¡Oh! El océano Estamos a nada Ahí está nuestra meta final ¡Lo vamos a conseguir! ¡Sí! ¡Llegamos! Y ahora son todos los peces super felices Porque están reunidos Son familia Y son libres Uy, pero esos no, eh Esos de ahí no son familia Pero los aceptamos Que nos sigan igual Pero qué buen juego, amigos míos Oficialmente nos hemos acabado ¡Soy un pez! Si el video les gustó Suscríbanse para que lleguemos a los 7 millones Y por aquí te aparece otro video Que te va a gustar mucho ¡Bye, bye!